Libro de Levítico Capítulo 27 El Señor le dijo a Moisés Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel Si uno de ustedes hace un voto especial Para dedicar a alguien al Señor mediante el pago del valor de esa persona Esta es la escala de valores que emplearán Un hombre de entre 20 y 60 años Tendrá el valor de 50 ciclos de plata Según el ciclo del santuario Una mujer de esa edad tendrá el valor de 30 ciclos de plata Un joven de entre 5 y 20 años Tendrá el valor de 20 ciclos de plata Una joven de esa edad 10 ciclos de plata Un niño de entre un mes de edad y 5 años Tendrá el valor de 5 ciclos de plata Una niña de esa edad 3 ciclos de plata Un hombre de más de 60 años Tendrá el valor de 15 ciclos de plata Una mujer de esa edad 10 ciclos de plata Si deseas hacer esa clase de voto Pero no te alcanza para pagar la cantidad requerida Lleva a la persona al sacerdote Él determinará la cantidad que debes pagar De acuerdo a tus posibilidades Si el voto implica dar un animal aceptable Como una ofrenda al Señor Toda ofrenda al Señor Será considerada santa No se te permite cambiarlo O sustituirlo por otro animal Ya sea un animal bueno por uno malo O uno malo por uno bueno Pero si cambias un animal por otro Entonces tanto el primer animal Como el sustituto Como el sustituto se considerarán santos Si tu voto tiene que ver con un animal impuro Uno que no es aceptable como ofrenda al Señor Tendrás que llevar el animal al sacerdote Él fijará el valor Y su valuación será definitiva Ya sea alta o baja Si deseas recuperar el animal Tendrás que pagar el valor fijado por el sacerdote Más un 20% Si alguien dedica una casa al Señor El sacerdote irá para valorarla El cálculo del sacerdote será definitivo Ya sea alto o bajo Si la persona que dedicó la casa Quiere volver a comprarla Tendrá que pagar el valor fijado por el sacerdote Más un 20% Entonces la casa volverá a ser suya Si alguno le dedica al Señor Una porción de su propiedad familiar El valor será determinado De acuerdo con la cantidad de semilla Que se necesita para sembrarla 50 ciclos de plata Para un campo sembrado Con 5 canastas de semilla de cebada Si se dedica el campo al Señor En el año de jubileo Entonces será aplicable la valoración total Pero si dedica en el campo Después del año de jubileo El sacerdote hará el cálculo Del valor del terreno En proporción con el número de años Que falte para el siguiente año de jubileo Su valor calculado Se reduce cada año Si la persona que dedicó el campo Desea volver a comprarlo Tendrá que pagar el valor fijado por el sacerdote Más un 20% Entonces el campo volverá a ser suyo legalmente Pero si no desea volver a comprarlo Y el campo se vende a otro Ya no se podrá recuperar Cuando el campo quede libre en el año de jubileo Este será santo Un campo especialmente apartado para el Señor Y llegará a ser propiedad de los sacerdotes Si alguien le dedica al Señor Algún campo que haya comprado Pero que no es parte de su propiedad familiar El sacerdote establecerá su valor Basado en el número de años que falten Hasta el siguiente año de jubileo Ese mismo día Tendrá que dar el valor del campo Como un donativo sagrado al Señor En el año de jubileo El campo tendrá que ser devuelto al que lo vendió La persona que lo heredó Como una propiedad familiar Todos los pagos se harán calculados Según el peso del ciclo del santuario Que equivale a 20 jeras No se te permite dedicarle al Señor El primogénito de los animales Porque la primera cría del ganado De las ovejas y de las cabras Ya le pertenece al Señor Sin embargo Podrás volver a comprar el primogénito De un animal ceremonialmente impuro Al pagar el valor establecido por el sacerdote Más un 20% Si no lo vuelves a comprar El sacerdote lo venderá por el precio establecido No obstante Todo lo que se haya apartado Especialmente para el Señor Ya sea una persona Un animal O una propiedad familiar Nunca deberá ser vendido Ni rescatado Todo lo que se consagre De esta manera Ha sido apartado Como santo Y le pertenece al Señor Ninguna persona apartada Especialmente para destrucción Podrá ser rescatada Esa persona Será ejecutada La décima parte De los productos de la tierra Ya sea grano de los campos O fruto de los árboles Le pertenece al Señor Y debe ser apartada Es santa para el Señor Si deseas volver a comprar Esa décima parte del grano O de la fruta Que pertenece al Señor Tendrás que pagar su valor Más un veinte por ciento Cuenta uno de cada diez animales De tus manadas y rebaños Sepáralo Es santo para el Señor No podrás ser exigente Entre animales buenos y malos Y no podrás sustituir uno por otro Pero si intercambias un animal por otro Tanto el primer animal Como el sustituto Serán considerados santos Y no podrás comprarlos de nuevo Estos son los mandatos Que el Señor dio Por medio de Moisés A los israelitas En el monte Sinaí